Iniciando el 2012, se ha tenido la primera reunión por parte del gremio magisterial, donde se contó con la participación de algunos maestros de las escuelas públicas del municipio. Asimismo, se tuvo la presencia de educadores de las áreas rurales de Quetzaltenango. En este acercamiento se le informó al gremio en general sobre las actividades programadas para este año. La iniciativa fue de la actual junta directiva encabezada por el presidente César Hitchcock. Como parte del contenido que se les mencionó, se abordó el inicio de clases para este año, el cual está contemplado para el 16 de enero, fecha en la que se espera que todos los niños estudiantes tengan los útiles escolares ofrecidos por el gobierno. Además, se mencionó el tema de la gratuidad, la que se contempla continúe este año, las bolsas escolares y de alimentación, así como las valijas didácticas para los maestros, entre otros temas. La pregunta es, ¿en realidad estas reuniones son de interés para todos los maestros? Vea usted las imágenes y júzguelas. Mientras el presidente de la Asociación Magisterial les informa a los educadores sobre el plan de trabajo para este año, algunos de los presentes parecen no interesarles, porque mejor deciden platicar entre ellos, leer el periódico o algún libro de interés, o mejor aún, escribir mensajes de texto por el celular. Para finalizar, se dio a conocer que de no cumplir el gobierno con lo prometido en el tema educativo, se podría pensar en un posible paro.